¡Hola! Háblamelo, cuéntame Es un placer verte campeón José Ángel Dime, ¿qué piensas de este vestíbulo decorado con tantos libros? Me ha gustado No sabes cuánto valeré voy a ir a eso Oye, que se cargó del diseño cuando lo renovamos hace unos años Pero ahora vamos al asunto de los conceables Tu informe sobre el líder de gimnasio Quizá mejor hablarlo en otro lugar Este tal vez resulte un tanto indiscreto No conocerás por casualidad un sitio tranquilo Donde podamos conversar en privado ¿Dónde estamos yendo? Lo había pensado pero he dicho O sea, capaz de llevarse a la habitación A ver, que yo me la llevaría Pero es que aquí el personaje no sé qué edad tiene ¿Así que esa es tu habitación en la residencia de estudiantes? ¿Has gestado entonces las cualidades que te han permitido Encomprarte como campeón? No, aquí no he estado prácticamente la verdad No Bueno, esto tampoco ha pasado mucho tiempo Desde que tengo que estar en la residencia Si no te parecía inapropiado Me gustaría visitar también tu casa en algún momento Bueno, entremos en materia Quiero que me digas cuáles son tus impresiones Tras haberse visitado los ocho gimnasios Con tu calidad de campeón ¿A qué líder de gimnasio lograste derrotar con mayor facilidad? Pues sinceramente, con todo respeto Yo creo que más fácil ha sido Laureano Te doy cariño a Laureano Pero yo creo que ha sido más fácil Laureano, entiendo ¿Quién te causó una mayor impresión? Lima El de Lima ha sido difícil El de Lima ha sido difícil Lima, cómo no ¿Quién te lo puso más difícil en combate? Bueno, pues esta pregunta es Casi la misma Y una última pregunta Aquí está la más importante de todas ¿Quién te gustó más? Enigma Sí Enigma, ¿eh? Esas eran todas las preguntas que tenía Muchas gracias por responderlas Muy ilustrativo contar con el punto de vista de un campeón Como te podéis imaginar Tendré en cuenta toda la información que me has dado Para asegurar el buen funcionamiento de la ría Porque contra la verdad es que agradecidamente Yo tengo aquí una pregunta ¿Esto será información que utiliza Gamefree? En plan ¿Gamefree tendrá en cuenta esto? ¿Te lo estarán poniendo como cuestionario en plan Para después De alguna forma Recoger estas respuestas Que dan todos los que se han pasado el juego Para tenerlo en cuenta Para el futuro? Pensé lo mismo cuando Sí, cuando hicimos el examen este Antes de jugar la liga ¿No es que puede disparar la cosa? Vale, me da una roca del rey Ok Mi gente se ha liberado considerablemente Gracias a ti Yo lo dispongo de mayor margen Así que yo también aprovecharé Para participar en el torneo Del que hablamos en el despacho Del director Clavel Seguro que la campeona vencida Se alegrará mucho Bueno De despedirme Puede que estés algo Sí, puede que estés algo engasado Así que sería buena idea Que reposaros un poco hoy Vale Ok Vamos a reposar A descansar un ratito Una semana más tarde Gracias a la labor de vencida Y al apoyo de la liga Pokémon Llegado el día de inauguración Del torneo de combates Pokémon ¿Qué viene chicos? Hola, ¿qué tal te va? Hemos servido a tiempo Los preparativos Para inaugurar La gran pugna académica Es el nombre oficial del torneo Por cierto Aunque es genial A la mañana no lo entusiasmó Y empezó a referirse a él Como la guerra del patio Hasta hoy el día Lo estuve en el plan Llamándolo así Estoy como subo por las paredes Bueno, ¿y tú qué? ¿Preparado para competir? Sí Así se habla Y además con convicción Tengo muchas ganas De contemplar la verdadera fuerza De un campeón Google Gracias a ti Vamos a contar con una invitada De lujo La super Toma ya Yo estaré muy ligado Entre bombolinas Con la organización del torneo Así que mucho me temo Que no podré participar Oh, ¿en serio? Pero mira, mejor que mejor Así podré analizar tu fuerza De forma objetiva Qué raro, ¿no? Bueno, primero Registrarte en secretaría Así que nos vamos en el vestíbulo No tardes Qué raro No me esperaba eso No me esperaba que vencía No fuese a combatir Bueno, chicos Lo que sí voy a hacer Es una cosa Volver a mi equipo Volvemos a mi equipo Porque me gusta más que Me gusta más que Las formas paradojas La verdad Creo que es un equipo Más compensado El que yo tenía Oye, ¿me sigue quedando Hacer lo de Hugo, eh? Que esto Esto de la especie oculta Yo no he encontrado Ninguna especie oculta Que yo sepa A ver, voy a hablar con Hugo Que yo sepa Yo no he encontrado Ninguna especie oculta En el área cero Que es donde entiendo Que se encontrarán A ver, voy a hablar con él Mira que me estuve dando vueltas Por el área cero y tal Pero no sé ¿Quieres hablar algo Un poco de especie oculta dulce? Sí, pero yo creo que no tengo Ah, no tengo Vale, pero ya está Pues no tengo Hugo Ya algún día te traigo No sé dónde se consigue Se conseguirá en el área cero seguro Pero Tendrás que buscarla Estará en algún sitio escondido Algún sitio especial O algo No tengo ni idea Bueno Estamos listos Sí, voy a guardar la partida Que no he guardado Antes de empezar El episodio Y me ha dicho secretaría No, pero secretaría aquí, ¿no? Vale Ey, para participar En la Gran Pugna Académica Habla antes con este empleado Para inscribirte Ya que estamos ¿Podrías explicarnos Cuáles son las reglas del torneo, por favor? Cuéntame En la Gran Pugna Académica Pueden participar Tanto profesorado como alumnado Los supercamientos son aleatorios Y todavía solo progresarán Quien salgan victoriosos Eso tengo que realizar Y quizás el organizador Determinará los enfrentamientos Del cuadro de eliminatorias Eso sí Hasta que no entres en la arena de combate No sabrás Quien será tu contrincante Quien se hace con la victoria Avanzará a la siguiente ronda Pero una sala de derrota Supondrá automáticamente Tu eliminación Y no podrás seguir combatiendo En definitiva Quien encadenó una victoria tras otra Y llega hasta el final Se convertirá en el entrenador Más fuerte de la academia Muchas gracias por la explicación Tan detallada ¿Sabías que las reglas Acordamos el director clave y yo? Si tenemos en cuenta Las personas inscritas Yo diría que deberías ganar Cuatro combates Si quieres cantar victoria La única persona que puede vencer Te debo ser yo Vale, final del torneo Contra Sagita o qué Tiene pinta, ¿no? Cuando quieras inscribirte En el torneo Ven a hablar conmigo Hámonos Lleva José Angel Y tienes el rango de campeón Cierto He completado tu inscripción Puedes elegirte La arena de combate Claro, me inscribo Y ya he empezado Vale Bueno, sabemos quién participa Pero no sabemos Contra quién me voy a enfrentar Hasta que Hasta que vayamos a combatir Es decir, que Abro con Abro sin saber Que me voy a encontrar Qué mal queda la lluvia aquí, tío ¿Por qué esta lluvia? Me tendría que haber puesto Esta cena sin lluvia, tío Quitando la lluvia Bueno, me alegra ver Que el torneo ha tenido Tan buena acogida Algunos de los aquí presentes Quizá ya lo sepáis Pero tengo una noticia Que compartir con todos En concreto, lo anunciar Que la Academia Naranja Cuenta con un nuevo alumno Que ha alcanzado El rango de campeón La nota de José Angel ¿Qué? ¿En serio? Impresionante Wow, qué pasada ¡Ole, ese campeón! Me produce un gran júbilo Que haya conseguido Tal plazo Durante su paso por la Academia Y para celular Los homicamentiados Delegados de los estudiantes Han tenido la logable idea De organizar este torneo Que nos ha reunido aquí Que no solo seremos tensivos De la destreza Que ha llevado El nuevo campeón La más alto Tío, va mal por la lluvia, eh Bueno, a ver El juego en general No va bien del todo Pero me está yendo Creo que esto peor Por la lluvia También dispondremos Una plataforma Donde aquellos estudiantes Rehacen a caparar El protagonismo Podrán lucir Sus verdaderas otes Espero que nuestros profesores No les vayan a la sala Y los deleiten Con su maestría En imaginación Doy por inaugurada La gran pugna académica Comience la guerra del patio Vale Mila era líder De tipo roca Me voy a enfrentar A eso seguro Vamos a pasar A la primera ronda de combates Que se enfrentará A todo lo de hoy Ah, pero que entramos ya, tío Pero que no me has dejado Ni ver quién lleva de primeras Ostras, contra la edad También, eh Me hubiera tocado contra ti Con la diferencia De nivel que hay Es un poco de risa ¿Qué? ¿Acaso te sorprende Que yo también Me haya apuntado al torneo? Sí Tendría que haber visto La cara que se te ha quedado En el área de 0 Me quedó bien claro Que aún no da la batalla En cuanto a fuerza Que digamos Pero vamos Tiff y yo Hemos hecho un entrenamiento Especial y secreto, ¿sabes? Si volvemos a encontrarnos En una situación tan peligrosa Quiero que luchemos Por eso pienso ganarte hoy Aunque sea de puro chilipa Y eso te tío A un Damián nuevo Y en sazón Pero parte para degustar Mi estilo de combate Vale, pues yo creo Que serán Damián La de tipo Rocamila Puede que Kendra Tipo lucha Y hombre Si estás ágita Entiendo que me voy a enfrentar A las ágita No creo que el torneo Sea aleatorio Quizá Quizá Los siguientes sí Pero el primero No creo que sea aleatorio El primero va a llevar Cuatro combates Que sea lo que sea ¿No? Y ya está Vale Vamos a meterle un canto ardiente Me subo al ataque especial Le he quitado más de la mitad de la vida Muevele del siguiente Que me hace Terremoto ¿Qué es esto? Vale, bueno Claro Es un Griden Y no me ha quitado mucho Pero Pero ojo Vale Cosa interesante Llevo ya dos subidas En ataque especial Eso es ya muy interesante No, pues sí Que es el que es, tío Viene un Garganake El Garganake Es roca Tengo tierra viva Tengo tierra viva Y sobre todo Tengo dos subidas En ataque especial He estado muerto Vale Vale Es que la Dirge No es mal Pokémon Para abrir combates Todo es cruel Sigo Es tierra planta Soy más rápido Sí, soy más rápido Tercera subida En ataque especial Es que la Dirge Es muy buena opción Para abrir combates Porque tiene Tres movimientos Fantasma Fuego Y tierra Que hacen Bastantes coberturas Y aparte El Cantor Ardiente Es un ataque especial Le puedo hacer Un Cantor Ardiente Es que le podría hacer Sí Es que le podría hacer Un Cantor Ardiente Le va a quitar Casi lo mismo Que la tierra viva Le meto Le meto además Con tres subidas En ataque especial Cuatro subidas En ataque especial También amigo Creo que Creo que me lo voy a llevar Como ya Que la Dirge Que la Dirge Está un poco mal Canto Ardiente Es planta fuego Cinco subidas En ataque especial Joder Que locura Le queda el Mago Steve Es que Ni voy a tener Cristalifar Ni nada Así que No me hace falta Es que voy en serio No estoy dispuesto A rendirme Y macharme Con un rebusto amargo También te voy a vencer A todos Con solo un Pokémon Por cierto Que son cinco O seis Los de Damián Intimidación Ya ves tú lo que me importa Son seis Torneo va a ser Contra seis Pokémon Y todos al 67 Parece Y el más fuerte Al 68 Que se nota que nos lució Más que nadie La guerra del patio Allá va Espera que ni se aliza En siniestro Ya lo sabíamos Y otro canto ardiente Y a volar Bueno, estaría, ¿no? Vale, es que le dirje Cuidado Es que le dirje Cuidado Cuidado Pero qué fuerte eres Me alegro de tener como amigo Alguien tan guay como tú Grande, Damián Grande Has hecho lo que has podido Hombre, no te preocupes La victoria En estos octavos En finales Para el campeón José Ángel Uf, se nota que tienes Madera de campeón Me da rabia haber perdido Pero ha sido un honor No me sería buena idea Que me pasara por los gimnasios Hago todo por mí En la segunda ronda, eh Que no caiga en esa corrota Mi derrota Damián, tienes poco Con casi al 70 Te pasan los gimnasios Bastante fácil Vamos a pasar A la segunda ronda ¿Quiénes pedirán Sus fuerzas a continuación? El campeón José Ángel Contrá Sentido que me curan, ¿no? Aquí no Nos va todo seguido, eh Dinio El profesor de Biología Bueno, al final terminaste Convirtiendo en campeón Durante tu búsqueda de tesoro Impresionante Enhorabuena Eres un portento Ahora soy el tutor De una clase con nada más Y nada menos que dos campeones Y eso me hace sentir Un poquitín de presión Aunque parezca mentira Como profesor que soy Tengo que procurar Estar siempre a la altura De mis alumnos Dicho eso ¿Estás preparado para el combate? Espero que te guste Alga para ir de boca Pues... Vale Eh... Dinio El docente Dinio Esto no me lo esperaba yo Para nada, eh Eseñame cuánto he sorprendido Pero tú a tu ritmo Oye No hay por qué acoyarse Me intimida No me preocupa Tierra viva Te mataré de una ¡Ah! Cerca, cerca Mire, Dinio Perdón No sé si ha tenido mucho sentido eso ¿Oye, Arkane? ¿Ha muerto? No, no ha muerto Pues canto ardiente Canto ardiente Y aprovecho para subirme El ataque especial Ya empezamos otra vez, eh Ja, ja, ja Ya empezamos otra vez Moodsale Aquí sí voy a cambiar Aquí... Aquí sí voy a cambiar Vale, me va a hacer algo de tierra Me va a hacer algo de tierra No tengo nada que resista tierra No No, no tengo nada que resista tierra Agua no resiste tierra Que yo sepa Ni dragón ni hielo tampoco Acero es débil Lucha fantasma, ¿no? Tierra he luchado un poco Aquí podría sacar, tío Me va a pegar Me va a pegar un golpe duro Me va a pegar un golpe duro Yo creo que vamos a ir con Colmi Largo Y... Vamos viendo Probablemente va a hacer un terremoto Vale, este combate ya hay que pensarlo más, eh No es... No juego el de antes Roca afilada Vale, se lo aguanto perfecto Vaya Se lo aguanto perfecto Vale, cambio muy muy bueno No sé si hacerle una demolición Bueno, a ver Le puedo hacer demolición Le puedo hacer... Terremoto es más potente Y es neutro también Uh, firmeza Uh, que poco me gusta eso Terremoto Vale Terremoto contra terremoto Se lo aguanto yo bastante mejor Otro terremoto y esta fuera Ok Puts a ir fuera Vale, pues ahora puede ser Que me haga el resto de Colmi Largo Porque aunque no se potencie Colmi Largo es muy duro Durantis Vale, bueno No va a ser el caso Le voy a hacer algo planta, ¿no? Vamos a hacer algo planta Tenemos a Max Calibur que es hielo Tenemos a Skeledirge Vamos a sacar a Skeledirge Y a ver si le podemos hacer aquí La estrategia, la jugadita De los Cantos Ardientes Vamos a verlo Durante y Soja Aguda Resistimos bien, ¿no? Bien, bastante bien Pues Cantos Ardientes Vale, lo mataré de una Sería clave Bien 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 porque así no recibo más años Vale Slowbro Sigo No, bueno, a ver Evidentemente sigo, ¿no? Pero que Que sigo Que voy a seguir en combate Y le voy a tirar una bola sombra A ver Vale, claro que sí Claro que sí Venga, hasta luego Uno menos Suelot Seguimos Tierra viva Por cierto, el equipo de Zinio No sé No sé en base a qué No sé si tienen alguna relación Estos Pokémon entre sí Yo no sé No sé Estoy viendo Suelot, Slowbro Mozilla Si tienen relación Yo no la encuentro La verdad Tierra viva Oh yes Lo he matado Un golpe Vale No me la esperaba esa Vale Debe que darle Uno Que es Faris Giraffe No lo puedo tocar Con bola sombra Pero sí con Cantor Diente Por supuesto Suelot un poco Nos has criado Con esa estrategia En mente No, la estrategia De este equipo Es Balones a Esquela Dirge Y que esquela Dirge Al Cantor Diente Lleves un poco de energía Pam Tierra cristalización Ojo A ver a qué tipo lo hace Porque igual Sí podría haberle colado Una bola sombra Si hace así Kiko Pero bueno Al Cantor Diente Yo creo que va a ir bien No creo que haga A nada resistente al fuego No tendría sentido Ah, lo ha hecho así Kiko Pues habría estado bien Luego la sombra Habría estado bastante bien Yo creo que va a aguantar El Cantor Diente Sí Pero de todas formas Ya si no me mata Lo mato yo en el siguiente turno Con la sombra Pues sí, sí me va a matar Sí me va a matar Ah, no Pensaba que me iba a quitar Muchísimo más Claro, también le saco También le saco Ocho niveles También le saco Ocho niveles Bueno Pues para ir a Kao Y por tanto Zinio Kao Estamos En Sevilla Estamos en Sevilla Mala, lo has hecho de maravilla La victoria en estos puertos de finales Para el campeón José Ángel Eso lo llamo Yo la ley del más fuerte Esto se te da de maravilla Seguro das confianza Y seguridad En ti mismo Seguro que serías mejor profesor Que yo Zinio Uy Parece que el director Se ha falado un poco Pero un buen ramo polvo Sé como fuera En tu centro Tiene el próximo combate Me esperaba No, me espera No sé Pues llegado a las ansiadas Semifinales Tan solo quedan Cuatro entrenadores En liza Están completos Enfrentar al campeón José Ángel Contra Kendra La profesora de combate Uf Kendra lo decía yo Kendra lo he dicho yo Hey Nogotillo No sabes las ganas Que tenía de un torneo Como este Cuando termines Sabremos quién es El más fuerte De toda la academia Y hay mejores De nuevo Para lucir mi fuerza Al máximo Y todo gracias a ti Te estoy muy agradecido Por haber hecho esto posible Nogotillo Aunque de nuevo No he tenido ni un pelo ya Ahora eres el campeón Como profesora Me siento la obligación De guiarte Para que sigas mejorando Pero por otra parte ¿Qué clase de profesora De combate sería Si no fuese capaz de vencerte? Ya lo siento por ti Pero voy a ir a por todas Docente Kendra Te desafía Entrenadora De tipo lucha Abre con phalanx Es un combate justo Y que gane el mejor ¿Va a estar así Saltando todo el combate? Parece que sí No creo que el phalanx Tenga nada para hacerme Así que vamos a empezar A meter cantos ardientes Uf Casi lo mato de una ¿Qué me hace? Cabezazo zen Va Lo aguanto de sobra Otro canto ardiente Y ya llevo dos subidas En ataque especial La verdad que me estoy pasando Esto bastante fácil El es que le dije Con el cantor ardiente Está roto Es que está roto Está roto Yo no sé Qué se le ocurrió Inventarse este ataque De 80 de potencia Y que te sube El ataque especial No sé qué se le ocurrió Eso no lo ocurre Es una barbaridad Tauros ¿Será Tauros agua? No No es Tauros fuego Tauros fuego Que intimida Y que se va a comer Una tierra viva Terremotos más rápido Uf Aguanto Aguanto Pero cuidado Vale Tauros fuera Uf Cuidadito Cuidadito Ese terremoto Y esa velocidad Del Tauros Tengo que tener en cuenta Eso de la velocidad Eso es una broma ¿Es una broma O me va a sacar Al Tauros agua? Efectivamente Me acaba de sacar Al Tauros agua Pues a ver Voy a cambiar Voy a cambiar Me va a hacer terremoto Ehhh Puf Colminar con lo que pasa Que es agua Vamos a ver Después es agua Voy a sacar Al Colminarbo Igualmente Creo que es la mejor opción Aquí Voy a meterle Un terremoto Al Tauros Curia Taurina Ataque de tipo agua Uf Esa había Hacer terremoto Terremoto Yo sí voy a hacer Terremoto Soy más rápido ¿Vale? Uf Aguanta Furia Taurina Vale Lo vamos a aguantar Pero Lo vamos a aguantar Pero Uf Mirad como me ha dejado Terremoto Vale Le quedan 3 Le quedan 3 Y tenemos a Esqueletirge Tocado Tenemos a Colminarbo Tocado Hay que tener eso en cuenta Medicham Medicham en lucha psíquico O sea que tenía Medicham Porque lo vimos ya En las clases En su momento Ataco Yo creo que soy más rápido Que Medicham Sí, sí Claro Me lo cargo En torremoto Es que Colminar Es una barbaridad Aulucha Vale Hay que cambiar Me va a hacer Un ataque volador King of Meek Es a 0 resiste No, pero bueno Claro Pero es 6.000 por 4 La lucha Y Vaxcalibur Es y hielo No sé si hielo Resiste volador Pero bueno Si no lo resiste Pues después podremos Atacar con Alud Y ya está A ver ¿Hielo resiste volador? Ah Me hace un ataque De tipo Lucha Ah, vale Vale Muy lógico todo Es más rápido El haulucha este Voy a entrar a cristalizar Y si es más rápido Se lo resisto Y ya está No está mal tirada Tampoco la mía Tracristalizo Y así Si me quiero atacar Por lucha Siendo más rápido Pues no me va a matar En principio Pues sí Efectivamente es más rápido Pero no me va a matar Y yo sí Vale Y solo le queda uno Que a saber cuál es Parillama Hay que cambiar Ojito contigo Pero esto no es hecho Sino avivar Mi espíritu de combate A ver No creo que sea buena Y ya quedarme en combate ¿No? ¿O sí? Si le meto Una super hostia De asalto a espadón ¿Qué? Que tú yo de hoy Superé el de ayer Y que el de mañana Superé el de hoy De eso se trata Soy más rápido Que Jaryama ¿No? Entiendo que soy más rápido Que Jaryama Como Jaryama Sé más rápido que yo Pues chao 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 Para que inicializa En lucha Evidentemente Y somos más rápidos Y ahora queda A ver si lo voy a matar O no Es una muy buena hostia Yes Vámonos Vaxcalibur Bien jugado Bien jugado Pues listo Venga A la final Me nota que se ha entrenado duro Así me gusta Que no se diga Claro La final tiene que ser Contraságita ¿No? Si no para qué Iba a estar en el torneo La victoria en esta semifinal Es para el campeón José Ángel Es una ruta más vergonzosa Pero a mí no me llevo Muchas cosas A las que pensar Que me ayudaran A seguir mejorando Sí, como lo oyes Incluso los adultos Seguimos aprendiendo Todos los días Si no con qué derecho Podríamos ahora Los brazos Para concentrirse En los estudios Gracias por el combate Y nada de bajar la guardia Quiero que ganes el torneo ¿Me oyes? Haremos No haremos Kendra Por ello Solo quedan dos contendientes En pie Llegando la hora De la gran final Nos presentamos A los dos entrenadores Que se disputarán El título del más fuerte El campeón José Ángel Contra El campeón José Ángel El invitado a honor De nuestro torneo Ságita la supercampeona Alegro de verte campeón José Ángel Sospechado que te vería En la final Y no me he equivocado En mi corazón nada Ambos nos hemos dedicado Un cuerpo y alma Me refiero a nuestra pericia En esta noble disciplina Un enfrentamiento de este calibre Será capaz de levantar pasiones Y encantilar al público Joder, poco público veo Hay Hay cinco niños contados Esto debería estar llenísimo Tío Bueno Al cual sí se acercaría Sobremanera En lo que yo considero Mi mundo ideal Como presidente de la liga Pokémon Y superintendente de la academia Debo decir que no quepo en mí de gozo Si nos ofrecemos al máximo No solo mejoramos mutuamente Sino que se crea una especie De sinergia entre ambos Campeón José Ángel Ilustremos a todo el mundo El camino hacia Nuevas cotas Excelencia Con esplendor Con esplendor digno De los campeones O venga Ságira O venga Ságira Supercampeón Ságira Te voy a desafiar Vale Este combate es duro Este combate es duro Habría con Espatra Espatra Pokémon rápido Probablemente va a golpear antes Demostremos nuestra fuerza Para señales A los homens El camino seguir Vale, sí Va a golpear antes Bola sombra Vale Más o menos aguantamos bien Me baja mucho La defensa especial Hostias Bueno Depende de lo que venga detrás Cambia o no Depende de lo que venga detrás Sí, lo que venga detrás No es Mira, está el mencilla ahí Avalu ¿Por qué saca Avalu? No me cuadra algo aquí ¿Por qué saca Avalu? Te voy a matar Con un canto ardiente Avalu tenía algo eficaz Para hacerme No sé el qué Pero algo eficaz Para hacerme Tenía seguro Pero no sé No me Me ha parecido Una decisión rara King and beat Siniesto a cero No es atacante especial Así que no me preocupa La bajada de antes Generado supremo Recibe fuerzas De los aliados caídos Sí, sí Bueno, tú recibe fuerza Yo te voy a hacer Otro canto ardiente ¿Vale, máquina? ¿Vale? Venga Es siniestro, eh Si no lo mato Me va a matar Pero es que sí lo mato Claro Con un ataque especial Subido Golpe crítico Tú Pues ahora me vas a dejar Con la duda De si lo mataba o no, eh Me vas a dejar con la duda Bueno Seguimos Peluza Agua Psíquico También atacante físico Me he bajado La defensa especial Al principio Pero no tiene Ningún atacante especial Más De momento Tú te vas a comer Una bola sombra Llevo dos subidas En ataque especial Y estás muerto Oye, que está En la super campeona Y me estoy paseando El combate más difícil De juego Para mí ha sido El albora Sin ningún tipo de duda Go-Go-At ¿En serio? Go-Go-At Oye Pero esto que es Pero esto que es Vale Solo le queda El... ¿Cómo se llama? No me acuerdo Como se llama El Climora El Climora Solo le queda Climora, ¿no? Roca veneno Efectivamente Pues esto está hecho Hemos llegado a la final El culmen del torneo Debemos estar a la altura De las expectativas La Gita no me ha sobrado nada Si te voy a reventar El equipo entero Con el... Con el que la dirge Vale Este si es atacante especial Creo Pero vamos Que tampoco Yo sé que te voy a montar De golpe Bueno Yo sé que te voy a montar De golpe Climora Luce radiante Con el futuro de Paldear Roca veneno No sé a qué tipo De la cristalizaba Pero... Tampoco me importa mucho Porque los dos son débiles Al tierra Así que... Va a morir seguro Pues señores Nos vamos a llevar El torneo El torneo Bastante sencillo, ¿eh? Es que en media hora Me he quitado en medio Los cuatro combates En menos de media hora Incluso, ¿no? Porque no hemos empezado Hemos tenido que hacer presentación Y leer texto Y tal Pues... Oye, qué fácil esto Y esta es la super Compañón Vale, que es que La dirige está un poquito Por encima de ahí Pero bueno Es que me ha paseado Me ha matado a casi Todo el golpe El futuro de Palde Se me antoja radiante Sí, le ha dado el torneo Y por lo tanto El detenador más fuerte De la academia Es el campeón José Ángel ¡Hola! Vencía va a querer Combatir, ¿verdad? Me está coreando No sé quién me está coreando Porque hay cinco niños contados Bueno ¿Y esto qué? ¿Esto es el final? ¿De verdad? ¿Ya sí? ¿De Pox Game y todo? Yo diría que sí Supongo que esto después Se podrá repetir Y a lo mejor te encuentras Contra otros profesores Y otros alumnos Y ya Bueno, otros alumnos Mucho me decía Del resto Son NPCs Bueno, y no De verdad No Os agradezco de corazón Vuestra asistencia y participación En este torneo Maravilloso vínculo Que han mostrado todos Y cada uno de los enteradores Y los Pokémon en los combates Merece también una mención especial Nos han dejado embelesados Sin excepción El alumnado Crece y madura Viene ante el estudio De nuestras tradiciones más antiguas Este magnífico torneo Ha puesto de relieve Los valores por los que se rige La Academia Naranja Y como mis discursos Tienen que alargarse algo más De la cuenta Voy a dejarlo aquí Le cedo la palabra Puede ser nuestra invitada o no La superintendenta Ságita Contra los vítores Y ánimos del público Como la hinco de los enteradores En su sana rivalidad No solo son una muestra inequívoca De los pilares Sobre los que se fundó esta Academia Sino que mi juicio También llena un pal de adevide Constituido en su quinta esencia El campeón José Áfes Ha vuelto todavía más fuerte De su prueba final Y aún así Continúa esforzándose en progresar Sin adoptar una actitud indolente Pero como entras tú Que vuestro entusiasmo Y determinación por el cazano Es que otro se transmita A todos los habitantes de Palme Así es como si en teoría Brotará la ambición De convertirse en campeones En el futuro Es lo que más anhelo En todo el corazón Muchas gracias Por su conmovedor discurso Doña Ságita Con esta última intervención El presente torneo Debería de llegar a su fin Sin embargo Teniendo en cuenta El enriquecedor resultado De la interacción Entre profesorado y alumnado La consecuente revitalización De la región Que está parecido propiciar Hemos decidido Que la gran purga Academia Que ya se celebra A partir de ahora De forma regular Ya, eso ya lo sabía Estaba claro Espero que participes En la próxima edición Vencía No lo dudo Ahora sí Declaro oficialmente concluida La primera gran purga Academia Muchas gracias a todos Y espero que disfrutéis El próximo torneo Tanto como este Vale Y ya básicamente Pues esto se puede repetir Las veces que quieras Entiendo Y bueno Irá variando Cada vez te enfrentarás A entrenadores Diferentes Supongo que será La forma más fácil Esta de subir de nivel A los Pokémon Con esta O hacer incursiones Y conseguir caramelos No sé Pero bueno Una victoria La pega del torneo Para mí fue ver a la gente Coreando esa chorrada De la guerra del patio Y no el nombre oficial Pero bueno Por cierto Toma el premio Una corra deportiva Liga Pokémon Vaya No es jaleo que se forma Al final El director Clavel Se lo olvidó entregártelo Ahora tienes el honor De ocupar el trono Del más fuerte Del más fuerte de la academia Pero no tengo poltrones En él Porque participaré En el próximo torneo Y te lo arrebataré Cuando quieras Escribirte al próximo torneo Tienes que ir a la secretaría Ya sabes Los ángeles Desde que te mudaste a palia Te has convertido en mi rival Y yo disfruto horrores Cada día que pasa Te alegro muchísimo De haberte conocido Lo mismo digo Te voy a poner roja Como un tomate Espero que sigamos Combatiendo por mucho tiempo Pues claro que sí Mencia Pues claro que sí Señores Eh ¿Qué pasó? Bueno José Ángel Soy Zinio Enhorabuena por salir victorios A la gran posna académica Pero eso es lo que no hay No te voy a mentir Me alegramos con John Que uno de mis alumnos Sea el más fuerte de la academia ¿El profesor? Perdona el director Clavel Que ya sé que me voy a ir por las ramas Ahora me comento ese asunto Pero es en realidad Te llamo para avisarte De que últimamente Estaban apareciendo Muchos puntos de acceso A tres incursiones Con Pokémon muy fuertes No paro de recibir informes En Pokémon de alumnos Que salen mal parados En los ataques Estos fueron tan temibles Los profesores nos hemos dividido En grupos para investigar A fondo esta situación Pero no damos abasto De modo que nos estábamos preguntando Si podrías prestarnos tu ayuda Por eso de que eres El enterador más fuerte de la academia Y tal Claro De lujo Se agradece la ayuda De verdad La aplicación Pokémon Recogerá todos los datos Automáticamente Durante la investigación Pero con lo de esto No se trae incursiones José Ángeles Que son duras Es roer Y aunque seas el más fuerte De la academia Nada De cometer locuras No podría perdonarme Que uno de mis queridos Alumnos saliera herido Bueno Contamos contigo Participa en la gran Pon académica Chicos Ese es el objetivo Que nos marca Ya el juego Lo que quiere decir Que Oficialmente Oficialmente Hemos Completado Pokémon Escarlata Hasta aquí llego Hasta aquí llego A mi me queda Por completar La Pokédex Cosa que No puedo hacer Sin intercambiar Pokémon O sin Pasarme El Pokémon Púrpura Pero hasta aquí Ha llegado La Escarlata Oye He arrapado He completado casi La Pokédex 339 Pokémon De 400 Me han faltado 61 Teniendo en cuenta Que hay exclusivos Que Evidentemente Me faltan los 6 Los 6 iniciales Pues Es que Hemos completado casi Me faltan algunas evoluciones Como Podemos ir pasándolo Por aquí rápido Y voy a saber que Me faltan evoluciones Me faltan evoluciones Simplemente Que es que La Pokédex está Prácticamente entera Los Pokémon de Padlea Los tenemos todos Menos El exclusivo que haya O los exclusivos que haya De Púrpura Evidentemente Cellulet No puedo tenerlo Que es exclusivo de Púrpura Pero Todos los de Padlea Que se pueden Enrapar aquí En Scarlatta Los tengo Con la paradoja También Pues eso Me faltan algunas evoluciones Y los Pokémon Exclusivos Básicamente Pues nada Chicos Yo creo que la serie Se acaba aquí Lo que nos ha dicho aquí Al final creo que es que He desbloqueado Las incursiones De A ver Mira Esto porque parece así Buena paradoja ¿Veis que esto Parece como Una línea Amarilla Y esto es una línea Como marrón Debajo del número Bueno No sé por qué será Igual La cuestión Chicos Hemos completado Poco con una escarlata Ya está Se acabó aquí la serie Se acabó aquí la serie Chicos Espero os haya encantado La serie El postgame Bueno Sin más Pues game cortito Revancha contra los líderes Un torneito Para enfrentarte a varios Y bueno Ya la posibilidad De jugar el torneo Cuando quieras Pues game cortito Sin más La verdad Interesante Poder Volver a ir Al foso del pal Y poder investigarlo A fondo Y Bueno Pues ya Evidentemente Hacer incursiones Y ya Pues el que se quiera Dedicar a jugar A juego competitivo Pues que lo haga Yo En principio No No voy a hacerlo Sin más Esto acaba aquí Lo próximo que veremos En Pokémon Escarlata En el canal Pues serán Los DLCs Probablemente Muy probablemente Cuando salga Y Poco más que contaros Chicos Es un juego Que me ha encantado Quizá algún día Hago una tier list Con mi ranking De los juegos De Pokémon Y vemos donde Colocaría Pokémon Escarlata Pero Pero alto Alto Yo creo que alto Yo Di más o menos mi opinión Ya cuando termine el juego Y es que Opinión del postgame Poca cosa Opinión del postgame Poca cosa Porque los legendarios Los he atrapado Después de pasarme el juego Pero bueno Los legendarios Los atraparán Antes No es parte de postgame Postgame ha sido Pues esto La revancha Contra los ocho líderes Y El foso de Paldea Eso sí Investigar el foso de Paldea Eso es parte de postgame Porque La primera pasada que das Vas bastante limitado Y Y Y El torneo este Que bueno Sin más No hemos jugado Ni media hora Para pasarnos Para ganar el torneo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el juego A mi me ha encantado La serie acaba aquí Y nos veremos Pues cuando llegue el DLC Cuando lleguen los DLC Que no se han anunciado Pero vamos que Yo creo que sí 99% va a haber DLCs De este Pokémon Escarlata De Pokémon por fuera Chicos Muchas gracias Y adiós Game over